¡Ey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Moncarrera con el Madrid Vamos a continuar, estamos en enero de 2027 Y hoy vamos a jugar la final de la Supercopa de España Jugaremos contra el Barça, tendremos un clásico para comenzar Ganamos 5-0 a la Celta en la semifinal Y bueno, pues hay que jugar ahora esa final, ¿no? Contra el Barça Tenemos, ya sabéis, un par de jugadores fuera por lesión Son Sule y Lucas Hernández Volvió Casemiro, volvió Casemiro al equipo Un gran jugador, una leyenda de este equipo que vuelve Ha vuelto además a un precio bastante asequible Ha vuelto por tan solo 25 millones, ha tenido 38 de valor La idea será venderlo la próxima temporada Viene para este final de temporada, ¿vale? Y poco más que comentar, Casemiro que ha vuelto Que intentaremos que se vaya cuando llegue el momento Y nosotros que tenemos una final de la Supercopa de España contra el Barça Lo primero, una rueda de prensa a la que vamos a ir ya Y después de esta final de la Supercopa, pues seguiremos con el mercado Y veremos qué podemos hacer en el mercado de traspasos No sé si alguna venta Seguramente sí, intentaremos alguna venta A ver que hay jugadores que tienen que salir ¿Volverá Mbappé desplegar un gran rendimiento? Pues sí Mbappé con 99 de media también Y Don Sancho con 99 de media Y con ellos dos y con Diego Félix en punta Vamos a intentar reventar al Barça Ese es el objetivo, ¿no? ¿Juemos en el Bernabéu o...? Pues vale El árbitro es Pedro Orteguilla Y vamos a este clásico en la final de la Supercopa de España Hasta el final vamos real en el Bernabéu Vamos a jugar la final de esta Supercopa de España Que debería jugarse en Arabia Saudí, pero debe estar jugando en el Bernabéu ¿Por qué? No lo sé Vamos contra el Barça Y vamos a intentar conseguir otro título más Pues... gol del Barça Gol del Barça en esta falta lateral Ha rematado... no sé quién ha rematado Creo que ha pasado de cabeza y tiro a querer Que han marcado, han marcado el primer gol Que viene Mbappé rompiendo a querer Madre mía, Mbappé es una locura Y empata el partido Buah, Sancho como rompe en velocidad Estrenándose un 99 de media para fallar Mbappé el rechace Mbappé el rechace con saca la defensa Yago Félix, gol Bueno, con un poco de suerte Con algún que otro me bote Pero Yago Félix marca el segundo Y ya estamos por delante Uy, qué error de Clemela, Inglés Es ahí con Sancho Se va a plantar delante de Ter Stegen Que vuelve a sacar un pie ahí de la nada Uy, Frenkie de Jong como ha llegado Y como se le ha picado el portero Para ver que hay en tercero Se acabó la primera parte Tres a uno en descanso Después una gran remontada Con ese gol que había marcado el Barça Que había marcado Tilo Keren Hemos conseguido remontar bien Jugando una buena primera parte Y ahora tenemos que asegurar este resultado Yago Félix, que va a llegar Lo va a poner para Mbappé Que empuja Y hace el cuarto Qué bien la ha dejado, penalti Penalti de Yago Félix Que le ha liado Le ha liado claramente Yago Félix en esta jugada Lo ha hecho muy, muy bien Y nada, pues penalti que ha hecho Mbappé Que va a tirar, pues... Pues no sé, creo que lo va a tirar Mbappé Creo que lo va a tirar Mbappé El penalti ha sido bastante claro Está en el tacón de Mbappé Llegaba Yago Félix Y Mbappé que ha ido a despejar Y se lo ha llevado por delante ¿Le marcaré con Mbappé? No lo sé Vamos a intentarlo ¿Qué? No sé qué ha sido eso He ido a tirar el vago Panenka Ha salido bastante bajo Y... Y... Y Teresek no sé por qué no lo ha parado La verdad Va a Renéchea que sube La deja para Mariano García Que va a tirar al primer palo Y no va a conseguir parar Ter Stegen 6 a 1 Con el tiempo cumplido Va a sacar esta falta Ter Stegen Y el árbitro Debería pitar el final Sí Efectivamente va a pitar El final del partido Ganamos 6 a 1 Al Barça en esta final De la Supercopa de España 3 a 1 La primera parte 3 a 0 La segunda 6 a 1 6 a 1 en total Mbappé que ha hecho un hat-trick Pensaba que no Pensaba que hubiera ganado dos goles Pero no Ha hecho un hat-trick Kilian Mbappé Que... Bueno Vuelve a ser completamente decisivo Y que nos da otro título más En este caso Una Supercopa de España Que no sé cuántas llevo Cuántas llevamos Tengo aquí el recuento hecho Pues realmente La primera La perdimos Caímos en finales Y a partir de ahí Diría que hemos ganado todas Y esta es La octava temporada Es esta Obviamente esta es la octava temporada Así que hemos ganado 7 Supercopa de España Sumadas a las 10 Que diría ya el Real Madrid A un total de 17 Supercopa De España No sé si somos el... Seguramente somos el club Con más título de Supercopa de España Actualmente creo que es el Barça Pero con las 7 Que hemos ganado nosotros En este poco de carrera Diría que somos nosotros La verdad es que no sé cuántas en el Barça Ni idea Bueno, 6 a 1 El Barça que no ha tirado a puerta Pero sí ha marcado un gol Y sí que ha tenido Una posición de balón Es algo que siempre suele suceder 50 años de posición de balón Pero tan solo Un tiro a puerta Para el Barça Bueno, de hecho Tan solo un tiro Que ni siquiera iba a puerta Que iba al palo Y ha sido gol De si lo quiere Con eso el Barça No ha conseguido nada Ha conseguido empezar ganando Ha conseguido asustarme un poco al principio Pero Nada Más allá Vamos a esa entrevista Postpartido Como siempre Donde nos preguntarán Tres tonterías Y poco más Nadie nos pare Nadie nos pare La actuación de Kimmich Bueno, Kimmich Que está llegando ya Al final de su carrera Claramente Pero que de momento No tiene relevo No hay relevo Para Joshua Kimmich Que ha perdido ya Tres puntos de valoración También ha perdido Black dos puntos Que a Samir ha perdido siete Pero bueno Que a Samir no es una excepción Pero Necesitamos ir renovando ya En la portería En la portería Más o menos Con Maxime Dufres Yo creo que Vamos a tener ya Sustituto de Yano Black Pero en el lateral derecho No sé que Vamos a encontrar No sé que nos espera Después de De Joshua Kimmich Bueno, Alex Navas Excepción al Al Jagiellonia Vialisto Excepción de Alex Navas A ese equipo Y por aquí Pauliño ¿Qué pasa? Es genial que me incluya En el primer equipo Muchas gracias Pues Vale Vale, claro Claro, todo bien Todo bien Pauliño Todo bien Y ojo porque viene ahora Partido Partido muy interesante Porque Como ya comentamos En el episodio anterior Llegamos con un empate histórico A la última jornada De la primera vuelta Donde nos enfrentaremos Al Barça Y ambos seguimos En este momento 52 puntos Esto es histórico Esto es histórico Yo no sé si es alguna vez Esto en la vida real En la historia De la Liga Española Pero Pero Es que esto es histórico Tío Sería más histórico Que fuese La última jornada De la Liga Pero bueno Es la última jornada De la primera vuelta Y creo que aún así Es histórico Esto que Vamos a vivir ahora Porque es un duelo Es un duelo a muerte El que gane Pues será campeón de invierno Y le meterá 3 de ventaja Al legal Vale a ver Recuperado Sule Vamos por partes Sule recuperado Nada más que rechaza Irse No sé muy bien Por qué Hay una oferta De traspaso Por Kei Havertz Al principio No hay ninguna intención De venta Y después hay dos informes De jugadores Que ahora mismo Pues no sé Gabriel Barrenechea Que si se puede ir cedido Estás cedible ¿No? Yo me voy loco Pero con 86 y media Deberías estar cedible Es que está cedible Es que no sé Qué me estás contando Si por mí Muy bien Si Bete ha cedido Claro Si Bete ha cedido Si Aquí nadie te está diciendo Que no te vayas Si es que el problema Es que no llegan a ofertas El problema es que no llegan a ofertas Barrenechea Gabriel Crack Fiera Bueno No voy a hacer nada Lo de Havertz Lo podría rechazar Pero paso de perder el tiempo Ahora se romperá Cuando no conteste Y hay un informe sobre Thiago Pavani No sé qué Thiago Pavani 75 de media Está jugando aquí Podríamos mirar Estos dos jugadores Aitor Nadal 69 de media Con el centro defensivo No tiene esta pinta De ser muy bueno Después Ager Lazo Romero Contrato finaliza en 6 meses Por lo que podríamos ficharlo Más barato en este mercado De traspasos Tiene 72 de media Con 20 años Este jugador tiene buen potencial Seguro Quizás el Rillen de Busquets No tengo ni idea Quizás el Rillen de Busquets Ni idea Mira Queda más jugadores Por conocer los informes Vamos a esperar Pero ese Betis Tiene buena pinta Acaba contratos Así que lo he dicho Podría venir más barato En este mercado Tampoco es que Necesitemos ahorrar Ni mucho menos Ya llegamos una vez A 2.000 millones Y vamos a volver a llegar A 2.000 millones Tenerlo un larísimo Pero esta vez No dejaré que nos queremos afer Esta vez no habrá bancarrota Esta vez Pues gastaremos dinero Lo que sea Pero no dejaré que llegue A la bancarrota Porque puede ser que llegue A la bancarrota Y justo después de la bancarrota Necesitemos dinero Para fichar Entonces No Vale Pues después de ganar La Barça La Supercopa de España Nos toca Enfrentarnos al Barça Esta vez En la última jornada De la primera vuelta No va a jugar Niklas Zulu Que ya está recuperado Podría ponerlo Pero vaso Barça Madrid Real Madrid Barça 2 a 1 Ganamos el Bernabéu Al Barça Kate Havertz Joshua Kimmich Los alemanes que aparecen Que marcan Y que nos hacen campeones De invierno Con 55 puntos De repetir Los resultados De la primera vuelta Acabaríamos en la liga Con 110 puntos Yo ahí lo dejo Yo ahí lo dejo Vale Pues 55 de 57 Si no me equivoco 55 de 57 Son los puntos Que hemos sumado En la primera vuelta Unos números De locura Es que son Unos números De locura 55 de 57 Tan solo un empate En las 19 primeras jornadas En la primera vuelta completa Y ahora el Tottenham Que se quiere llevar Cedido A Gabriel Para Metea Pues esto sí Me parece correcto Vamos a negociarlo Para que sea una excepción corta Y el jugador Que salga Porque al final El jugador quiere minutos Está enfadado Lo mejor es que salga Y después el tema Kai Gavertz Pues Voy a pedir así De locura Entre 200 y 250 millones No los van a pagar Pero simplemente que Por curiosidad Ver si estarían dispuestos De pagar una cantidad Así Que ojo Que te dé 200 de cláusulas A ver Ojo Mucho Y mucho ojo También con lo que viene ahora Mucho ojo También con lo que viene ahora A ver Max Aron 65 millones A Manchester City Y Gabriel Baranechea Cesión corta Por partes Listo Aceptamos Y esto esperamos Pues me voy a mirar esto Por hacer tiempo Eh Uh, uh, uh Este quién es No sé quién eres Pero te voy a sacar de aquí Uh Flojito Pero flojito Flojito Vale Havertz Eh No, Havertz No, perdón Max Arons Max Arons Queridos amigos Va a salir Va a salir ¿Por cuánto lo vamos a vender? Pues no lo sé Pero de momento ofrecen 65 ¿Verdad? 65 Vamos a ver cuánto paga el City A ver cuánto paga el City Pero 65 millones A Max Arons Es una gran cantidad 65 Yo voy a pedir 70 A Josep Pep Ya sabéis Sabéis que Pep y yo Tenemos una gran relación Josep Guardiola y Sada Pues Pep Acepta pagar 70 Eh Quizás tendría que haber pedido 75 No lo sé Pero 70 millones Por este jugador ¿Cuánto me costó a mí Max Arons? Recuperamos valores de Max Arons 50 Me costó 50 Venderme por 20 millones más Siendo el mismo jugador Porque creo que no han subido Ni nada Está igual Creo que es Una buena operación Hay partidos contra la Extremadura En Extremadura En Extremadura Vale Marc Cordero Vélez ¿Quién eres? Toda la joven promesa Ah mira pues no Pues el villano de Busquetsch es este Claramente Marc Cordero Vélez 36 y media No sé si 19 años Me ha parecido a ver Aquí está este también Del Valladolid Aquí está Federico Pente Gómez Demuestra tener un gran potencial Medio centro defensivo español ¿Cuándo en el Tottenham Hatch Pues Marc Cordero Vélez 19 añitos Es el villano de Sege Busquets ¿Nos hace falta un jugador así? Bueno no sé si nos hace falta o no Lo que está claro es que no puedo ficharlo No sé la falta que hace Pero ficharlo Al menos ahora no puedo Es recién llegado Podríamos esperar Y ficharlo en la próxima temporada Vale como de todas formas ahora mismo Tenemos a Casemiro No hay problema Vamos a echarle un ojo A ver si hay algún medio centro defensivo más Está Bancini Tiene ya 25 años Los tres jugadores que tenemos son estos Estapaban y Lamas Pero tampoco sé si este villano de alguien No sé si es villano de Fernandinho No me lo parece Me parece muy flojilo Para ser villano de Fernandinho Yo lo dejaría así Lo dejaría así La idea era tener uno joven Para ir acompañando ya a Casemiro Que ir entrenando a ese Medio centro defensivo joven Para que la próxima temporada sea el suplente Pero no tenemos la posibilidad De traer a este Que es el que queremos traer Marco Rodero Vélez Villano de Sege Busquets Así que de momento yo esperaría Yo esperaría y ya está ¿Jugadores que nos hacen falta en este momento? Pues nos hace falta el lateral derecho Para sustituir a Max Arons Tenemos alguno aquí No hay ninguno aquí En el centro de traspasos Nos va a tocar ir al mercado Ir a la red global de traspasos Mirar por aquí Lo que encontramos De momento Max Arons sigue en plantilla Así que No vamos a perder mucho tiempo Voy a poner azul Voy a poner azul Eso sí Estoy ya recuperado Y de momento Poco más Poquísimos Estoy mirando Este es lateral Izquierdo Se podría hacer un apaño Por ahí ¿No? No veo Se podría hacer un apaño Con Ferder y Afarias De momento Se podría hacer un apaño Y que juegue lateral derecho suplente Aunque sea lateral izquierdo Pero total No va a jugar muchos partidos Y así lo tenemos Jugando Y no lo tenemos parado Por favor No, 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 no 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 Por favor No me digas que esto se ha quedado parado Acabo de dar cuenta también De que estaba Arriba Voy a bajar Ahora estoy abajo Y ahora estoy Y ahora estoy Y ahora estoy Que voy a reventar el juego De verdad, tío Tío, llevaba mucho Sin quedarse pillado el juego Porque se tiene que quedar pillado, tío Es que asco el juego De verdad De verdad De verdad, tío Que asco el juego, tío A ver ahora Donde me saca el auto guardado, tío O el último guardado que he hecho Ha sido antes de Negociar por Arons, creo Eh Corto aquí Corto aquí De verdad Que desastre el juego, tío Que desastre Vuelvo Y la verdad es que no sé Que es lo último que he hecho Creo que lo último había sido Guardar Para negociar por MaxArron Menos mal que a mí me da por guardar siempre Porque Y más ahora, ¿no? Que el juego se queda pillado Porque sí Cada dos por tres Vale Negociamos esto de MaxArron Y creo que no había hecho nada más Creo No sé Estaba mirando Estaba mirando Si he fijado algún jugador o no Pero no he llegado a negociar Ni Ni a mirar nada realmente 60 millones aquí Había puesto a Sule, ¿no? Lo último que había hecho Era poner a Sule ya de De titulares Después de recuperarse Eso es lo último que había hecho En fin Esto de que si se queda No pillado el juego No sé No lo entiendo Es que no lo entiendo Y no es problema De mi play Porque es que Es que juego más juegos Juego bastante juegos Y no Lo único que se queda pillado Es el FIFA No es casualidad ¿Vale? No No es casualidad Ni mucho menos Y de hecho Incluso mi hermano juega Y Y juega Ultimate Team Y no me ha dicho Ni una sola vez Que se le quede pillado el juego Así que entiendo Que eso lo pasa además En modo carrera En fin EA Sports Yo voy a contar de EA Sports Que no sepáis a estas alturas Vale Pues con esto De Sule por aquí Castillo que vuelve ahí Y va a mirar un lateral derecho Si el juego me deja Si el juego me deja Si al juego le apetece Voy a mirar un lateral derecho ¿Vale? EA Sports ¿Cómo lo ves? No lo sé ¿Cómo lo ves? A ver El lateral derecho Necesitamos un lateral Que cubra La vacante Que va a dejar libre Se me da ya con 33 años Me da que no La vacante Que va a dejar libre El señor Max Arons Estuvieron los laterales Pero aquí hay laterales Ya de una edad avanzada Klauserman Con 30 años Con justo 30 años Podría ser una opción Emerson con 28 Me gusta más Más joven Más Raui También 29 Bustos con 30 También lo voy a añadir A la lista Oye pues estoy encontrando Más laterales De lo que pensaba Dahba Colin Dahba El canterano de Paris Saint Germain También es otra opción David de Calabria Con 30 años Lo voy a meter también Voy a meter a todos estos jugadores Ninguno que haga contrato No sé qué nada Vamos a Esperar Vamos a esperar Pero aquí lo tenemos A todos estos jugadores Pero Calabria ya no podemos Nos sigue descartado Ha fichado por el club hace poco Descartado Algo más Ha fichado por el club hace poco Descartado Vale pues en todos esos laterales Nos quedamos con tres opciones Clusterman Más Raui Y Bustos El más joven Más Raui Y supongo que el jugador Intentaré fichar También depende No sé Clusterman me lo dejan barato Aunque tenga 30 años Pues igual traemos a Clusterman No sé Vamos a esperar Primero a meter a Arums Y a partir de ahí Vemos Qué es lo que hacemos Hay partidos contra la Extremadura O no No lo sé Igual se queda pillado el juego otra vez No no Avanza Avanza ¿Avanzas? Avanzas Vale Informe final sobre no sé qué Me importa poco Esto se es Será una broma No pues no es una broma Pues no es una broma Pues se ha vuelto a quedar pillado el juego este de mierda Tío Pues no es una broma No es una broma No no es una broma Mira Dejo el vídeo aquí Vale Dejo el vídeo aquí Y Y no sé Dejo el vídeo aquí Dejo el vídeo aquí Paso de seguir jugando ya hoy Espero que os haya gustado este episodio Voy a reventar el juego Algún día Voy a ir a las oficinas ya Y voy a Incendiarlas Y Y nada más Adiós 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 Adiós